Vamos a ver un poquito la pasada de letra de escena, acá está el personaje Javi, ahí está Tony, hermanos. Me dijeron que es una escena larga. ¿Qué estás marcando? ¿Textos? Los de mañana. ¿Es así? Mañana es sábado. Para primero, ¿cómo te están tratando? Es lo que tiene que decir a cámara. Estoy encantado de tener un batón. Vamos. Gracias, hermano. Bueno, para. ¿La escena ya está estudiada? ¿Creen que haga de Santi y yo? No. Ah, no lo he visto todavía. Blablabla, blablabla, buenos días. Ah, ah, tienes que decir a la gente que diga. Repite conmigo. Hola, gente. Soy Tony Gelaver y os propongo un challenge. En vuestras casas tenéis que decir... ¿Botifarron? Desenfaturrizate. ¿Qué? ¿Qué? No, butifarron, desinbutifarronizate. Butifarron, desinbutifarronizate. Desenfaturrizate. Hace como si fueras un mago. Butifarron, desinbutifarrizate. Butifarron, desinfaturrizate. ¡Miii! Supercalifragilistico espialidoso. Supercalifragilistico espialidoso. Cuando lo digo ya parece pilladoso. Supercalifragilistico espialidoso. Si lo dices El quien esta ladrillado, quien lo dice el ladrillado Ah, tienes un problemita con todo esto No, 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 no Me gusta ¿Qué? Me gusta Di, cafe, japon, 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 gehe